Y todos esos casos de secuestro, esas bandas que andan pescando inocentes en las calles para atracarlos, quitarle todo lo suyo, lo que cuesta comprar un celular para que te lo quiten con una moto, malando con una pistola, todo lo que cuesta eso, impunidad. Y eso, nada de eso sale en los medios, porque el gobierno, si se le ocurre algún medio poner algunas, mire que estamos a la merced de la delincuencia, bueno, no, está incitando el odio, no sé qué, y ahí está, igual que César, César es uno de los pocos que queda en mi total solidaridad con él, espero que el circuito de un radio sea solidario con él, no vayan a acelerar las presiones, porque al final en una llamada le dicen, mira, sácalo, y como estamos todos, no solo indefenso frente a la delincuencia, pero indefenso frente al gran delincuente que es el Estado, que viola la ley permanentemente, ahí está Dios dado cabello, ya amenazando a Carlos Vecchio, que va como candidato en Maturín, allá en Monaga, va en lista, perdón, Maturín no va en circuito, va en lista, en Monaga, bueno, tratando de inhabilitarlo, sacarlo, ¿cuál es el delito de Carlos Vecchio? ¿Alguien recuerda cuál es el delito de Carlos Vecchio? Claro que le han fregalo, él no hizo lo mismo que Leopoldo, bueno, porque esas son versiones, cada cual es su camino, ambas son respetables, cada decisión es respetable, frente a un gobierno que actúa como actúa, ahí el nacional hoy titula, métanse en la página web, uno de estos muchachos detenidos que, bueno, perdió 14 kilos, tiene llagas en la piel, todo por el presidio, la mala tensión, la violación a los derechos humanos, entonces Dios ahora pretende, y seguramente lo logrará, porque como todos los tribunales funcionan para lo que el gobierno diga, pues esto es inhabilitarán a Carlos Vecchio, pero todo eso es, uno va anotando, uno va anotando, anotando, porque yo siempre digo, mire, Chávez hacía cosas iguales a las que hace Maduro, pero a Chávez todo le salió bien, no sé por qué, bueno, tenía precios de petróleo altos y el carisma más enorme que él tenía, Maduro hace...